Como todo ser vivo busca proteger a los suyos y su hábitat, y es solo cuando este se ve afectado o es agredido que se vuelve agresivo. Es el cocodrilo moreleti o de pantano, característico del sur de México y que de manera natural habita y se reproduce en la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa. El problema es que de un tiempo a la fecha la población de estos reptiles se ha elevado y con ello el riesgo para quienes acuden a pescar o a pasear cerca del cuerpo de agua. Una de nuestras líneas de investigación más fuertes es la anidación y justamente el animal más agresivo que nosotros hemos encontrado en la Laguna de las Ilusiones anida en el vaso Sencali, que es uno de los extremos de esta laguna. Y siempre hemos tenido algún problema con la hembra porque siempre se nos avienta y la tenemos que manipular de alguna forma para poder hacer las cosas que tenemos que hacer de biología. El cocodrilo construye sus nidos con ramas y restos de vegetación, pero cada vez hay condiciones menos favorables para la reproducción, por lo cual los animales han emigrado a zonas donde hay mayor presencia de personas. Ella anidaba, todos los años anidaba en un islote que se encuentra justo en medio del vaso Sencali. Ahí no molestaba a nadie, ni era molestada, ni mucho menos. Digamos, las únicas personas que llegaban a ser molestas para ella éramos nosotros y las personas que daban mantenimiento del gobierno del estado. Para este año, se está haciendo una remodelación de esta sección y la isla la pusieron muy bonita, le pusieron pasto plantado, limpiaron y obviamente la hembra ya no tiene un sitio donde anidar y se mudó, y se mudó justamente en una de las orillas. Como consecuencia, en días pasados, una cocodrilo hembra atacó a un hombre indigente que acudió a lavar ropa a orillas de la laguna. Entonces no tenemos contemplado una zona que pueda atacar al hombre, normalmente le tiene miedo al hombre, lo que sí hay que hacer es que respetar su espacio, su hábitat, no introducirse a la laguna y tener cuidado porque hay lugares donde ponen nidos adentro de, porque como en la isla esa que está aquí en el centro, ahí acumulan hojas donde ponen sus huevos, entonces esos son los lugares que tenemos que respetar. Hoy día los animales han tenido que adaptarse a las condiciones del medio que ha sido alterado por la contaminación. El nido está construido de basura enteramente, bolsas de plástico, zapatos, etc. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Puede ser que las cocodrilos se estén adaptando muy adecuadamente al sitio, es decir, están utilizando los recursos que nosotros le estamos dando ahora. Antes eran pastos, hojas y hierbas, ahora son botellas de refresco, ropa vieja y vidrios, pero los están poniendo allí. El respeto al medio ambiente, los animales no nos invaden, no nos atacan a nosotros, sino somos los seres humanos los que vamos a agredirlos a ellos o invadimos su territorio. Marco Antonio López Luna, investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estudia la reproducción, alimentación y crecimiento de los moreleti. Con base a su investigación, ha detectado hasta 25 nidos de esta especie en las 250 hectáreas de la Laguna de las Ilusiones. Y ahora busca saber variables, condiciones de clima, temperatura, sombra o lejanía en la que estos se construyen. Las hembras son las que tienen mucha mayor agresividad, sobre todo, no sobre todo, más bien cuando están anidando, cuando están en la época de anidación, ellas se ponen muy, muy enojadas cuidando su nido. Siempre se encuentran alrededor de un montículo y ellos lo están cuidando así. Entonces cuando ellas se sienten amenazadas, se suben sobre su nido y empiezan a bufar, a asisear, a mover la cola, a hacer todas estas características que indican que el animal está enojado. Y es que no bastaría con proteger o señalizar las nuevas áreas que han adoptado estas especies, sino respetar su hábitat natural. Los cocodrilos moreleti pueden medir hasta 3 metros y medio, pero eso sí, debe quedar claro, nunca atacan por hambre. Armando Cortés, Azteca Noticias. Armando Cortés, Azteca Noticias.